Los operativos por parte de elementos del mando único en la región media continúan llevándose a cabo por toda la región media, logrando el aseguramiento de personas que infligen la ley del bando de policía y gobierno municipal. Cabe mencionar que cada corporación policíaca, estatal, municipal o federal, realiza su trabajo también de manera independiente logrando excelentes resultados. Este es el reporte proporcionado por el mando único de la región media a través del área de comunicación de ayer 21 de mayo a hoy 22 de mayo a las 8 de la mañana. Por ingerir bebidas embriagantes en la vía pública en plena plaza principal fue asegurado José Emilio Torres de León de 57 años, el cual quedó tras las sendas municipales a disposición del juez calificador en turno. Sobre la carretera Federal 70 a la altura de la gasolinera Los Naranjos fue asegurado Leandro Juárez Hernández de 66 años y de ocupación mecánico mismo que alteraba el orden público en este sector alrededor de la una de la madrugada motivo por el cual fue puesto tras los barrotes de la barandilla municipal. En carretera Federal 70 a la altura del hotel Simarreal fue asegurado Francisco Martínez Reina de 37 años de edad de ocupación chofer mismo que se emborrachaba en plena vía pública motivo suficiente para que durmiera tras las sendas de la barandilla municipal. Policías municipales de Río Verde se encuentran recibiendo un curso denominado Actualización de IPH Informe Policial Homologado por el cual policías preventivos tendrán que estar llenando su informe diario de personas aseguradas y enviar la información a Plataforma México y de esta manera tener una información policial a nivel nacional en caso de que la persona detenida en este municipio tenga un delito que pagar en otro estado de la República Mexicana. Cabe hacer mención que a orden estricta del Capitán Genaro Sandoval Plasencia Director de Seguridad Pública Municipal exigió que los elementos policíacos tendrán que aprender de manera correcta a llenar el IPH de lo contrario los elementos serán arrestados. El día de hoy policías ministeriales hicieron presencia en la calle Morelos de Ciudad Fernández en apoyo al actuario y un licenciado quienes tenían la orden de desalojar a una familia que vivía en una casa de la calle Morelos frente a la agencia del Ministerio Público. Cabe hacer mención que la semana pasada esta persona que hoy se desalojó ya había sido desalojada de un predio que se encuentra a un costado de donde hoy se llevara el desalojo por lo que en esta ocasión sus pertenencias fueron sacadas a la calle. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.